Las altas temperaturas ponen en el punto de mira los espacios naturales. Durante el verano, el riesgo de incendios se acentúa y las labores de prevención y detección temprana se convierten en fundamentales para conservar parajes tan singulares como el Valle del Cabriel. Precisamente en la comarca de la Manchuela Albaceteña y de la mano de Cruz Roja, hace dos años nació el proyecto de detección temprana de incendios forestales, pionero a nivel regional, con el objetivo de vigilar este espacio declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. De momento participamos tres asambleas en la comarca, en Mahora, Villamalia y Casas Ibáñez. Somos alrededor de unos 30 voluntarios, nos organizamos con la Administración y los agentes medioambientales para realizar unas vigilancias forestales dirigidas y que sean lo más efectivas posibles para así, en caso de detectar un incendio forestal, atacarlo lo más rápido posible y evitar que se propague. El dispositivo, que se coordina también con los profesionales de la Comunidad Valenciana, cuenta con un papel fundamental de los voluntarios de Cruz Roja, además de un importante despliegue de recursos materiales e infraestructuras que permiten una rápida actuación. Hemos hecho algunos proyectos de telecomunicaciones para, a nivel nacional, mejorar las comunicaciones en caso de emergencia. Hemos estado colaborando en La Palma, en el terremoto de Lorca, en grandes incendios forestales. Y gracias a eso, y con NUME tenemos también en las escuelas técnicas colaboración conjunta, pues gracias a eso tenemos una formación previa para poder también implementarla, nutrirnos de esa fortaleza para poder implementarla en Castilla-La Mancha y en nuestra zona, para que en caso de que pase algo, ojalá y no pase, pero que si pasa algo, pues podamos prestar esos servicios de comunicaciones y coordinación. Además, cuenta con importantes herramientas de telecomunicaciones que facilitan la labor a todos los profesionales implicados en caso de emergencia. Tenemos desarrollado unas comunicaciones con cobertura totalmente autónoma. Somos totalmente autónomos para no depender de nadie y siempre poder garantizar esa respuesta inmediata en emergencia. Es vital para poder dar un soporte. Este proyecto, referente a la detección de los incendios forestales, ya cuenta con el apoyo y compromiso de profesionales como los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha. Es una gran ayuda, una gran ayuda porque aparte de que nosotros contemos con los medios de Infocan, pues tener los medios ahora mismo de Cruz Roja, tanto del proyecto de vigilancia como lo de las comunicaciones y tal, pues es vital en los incendios forestales y sobre todo en la zona que estamos, que es una zona con poca cobertura de móvil, tanto emisoras también que tenemos nosotros tampoco funcionan bien porque hay puntos donde no existe cobertura, o sea que, vamos, es vital. Cuando hay incendios simultáneos, a veces nos quedamos cortos y sí que es importante toda la cobertura esta que ellos tienen. Y a la importancia de la detección temprana de los incendios forestales se une la colaboración y concienciación de la ciudadanía, fundamental para conservar los grandiosos espacios naturales de Castilla-La Mancha. Queda mucho trabajo por delante, entonces nuestra intención es intentar al que no está concienciado concienciarlo y ayudarle a que conserven este entorno, como os he dicho antes. Conservar los espacios naturales es trabajo de todos, por ello se recomienda extremar las precauciones en las horas de más riesgo.